Lorenzo Bernini, el mejor escultor hasta la fecha, tuvo una vida de telenovela. Realizó hermosas esculturas y llenas de dramatismo y movimiento. Su maestría al trabajar el mármol provocaba que la roca cobrara vida. Los detalles son muy precisos y la suavidad del pulido da la ilusión de que sus esculturas están hechas de carne. Sus obras no pasan desapercibidas y son consideradas las mejores esculturas de todos los tiempos. Incluso se dice que Bernini fue mejor que Miguel Ángel Bonarotti. Constanza era el nombre de su esposa, la cual le fue infiel con su hermano. Este al enterarse atacó a su propio hermano con una barra de hierro dejándole graves heridas. También atacó a su esposa provocándole cortes en su rostro. Y al final Constanza fue a la cárcel siendo acusada por infidelidad. Bernini no fue a la cárcel ya que el papa lo ayudó a evitar esta condena.